Sí, chicos, escúchenme bien. Primero de todo, David, gracias a todos por finalmente reconocer la gracia. Y a mis clientes, Dagger y Temptress. Sabes, estamos un poco en la parte oscura, pero chicos, ¿quién ha visto los Lakers? ¡Yo! ¿Quién ha visto los Doyers? ¡Bien! ¿Quién ha visto Lucha Libre? ¡Bien! ¿Quién ha visto Lucha Underground? Aquí en WOW, en el AXS TV 2019, ¿quién ha visto Cobra Moon? ¡Bien! ¿Quién ha visto Cobra Moon? ¿Quién ha visto Cobra Moon? Y también, chicos, gracias a Ginny Ball, la honor de los Lakers, porque ella realmente se reconoce como un buen jurista cuando se encuentra uno. ¡Adiós, Ginny Ball! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!